Una situación que se vivió en el día de hoy, donde un paciente viene y realiza un reclamo que por ahí fue un reclamo violento. Es un paciente que se le está dando atención en la guardia, se está evaluando actualmente el proceso de atención que ha tenido y en base a eso para tomar conductas. El paciente, entendemos que todos los pacientes que vienen al hospital vienen con una situación que no es grata y que viene con un problema de salud, por lo que es una de las cuestiones trascendentales de evaluar la atención del paciente. El paciente fue atendido en la guardia en varias oportunidades donde se le dio el tratamiento acorde a la patología que figura. Pero es que esto es lo que se está viendo en el proceso de atención. Hay un trascendido que marca que le dan un turno, pero a tiempo más adelante y que ahí justamente ocurre el desagrado de este paciente. Por eso fue una atención en la guardia donde se le da un tratamiento, pero es lo que estamos evaluando en el proceso de atención. Lo estamos evaluando. Y luego para continuar la atención por forma ambulatoria. Generalmente los turnos se dan según la patología y la urgencia que requiera. O sea, se hace una atención en la urgencia donde se trata de resolver y en base a eso se definen los pasos a seguir.